Seguimos con informaciones que nos llegan desde regiones. El Tribunal de Familia de Talcahuano lo componen 37 funcionarios del Poder Judicial. Tiene jurisdicción sobre las comunas de Talcahuano y Hualpén, que en conjunto poseen una población de 380.000 personas. Aquí les mostramos quiénes son aquellas personas que trabajan día a día en este juzgado. Hola, mi nombre es Jorge Rodríguez Rosel, soy Ingeniero Comercial de Profesión. Soy el Jefe de Unidad de Atención de Público del Tribunal de Familia de Talcahuano. El Tribunal de Familia de Talcahuano está ubicado a estar como la comuna en la cual estamos, en una zona de puertos, ¿cierto? Cubrimos las comunas de Talcahuano y de Hualpén. Tenemos un gran número de usuarios. Diariamente tenemos alrededor de 120 atenciones diarias. Mi nombre es Vilconda Lanzón, yo soy jueza de familia, juzgado de familia de Talcahuano. En cuanto al juzgado mismo, este es un juzgado que se caracteriza por que hay mucha cooperación, solidaridad entre los colegas y también en los funcionarios. Encuentro además que existe alta conciencia en lo que se refiere a la importancia del trabajo que nosotros desempeñamos. Nosotros principalmente en este tribunal tratamos de tener una atención lo más expedita posible con nuestra clientela o nuestros usuarios. Son gente que tiene relación con el mar, muchos pescadores, gente que concepciona una zona industrial. Talcahuano obviamente también está en nuestras industrias, nuestras siderúrgicas. Hola, soy el ministro de fe del tribunal, Hans Noddorfer. Mi cargo es jefe de unidad de causas, sala y cumplimiento. Hola, mi nombre es Voscolara, soy encargado de la unidad de agendamiento del tribunal. Hola, mi nombre es Cristofor Arellana, soy auxiliar administrativo de este tribunal y pertenezco a la unidad de agendamiento. Mi nombre es Benjamín Rivera, soy administrativo de causas del juzgado de familia Talcahuano y me desempeño actualmente en la tramitación de causas de medidas de protección. Jorge Proboste, soy administrativo contable de este tribunal. Gracias por ver el video.